Saliendo Peñarol por abajo, como le gusta a Arias de Cardoso para Pedro Milán, que levanta largo la baja Sebastián Rodríguez y a correr la Quintana, le ganó la espalda a Cándido Rochecha, le está al borde del área, sin embargo la Quintana la jopeó y está y está y está y está y está y el gol el Nacho ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! El de Peñarol, el Nacho Ignacio, jazó la Quintana, que había arrancado, picante, incisivo y querendón y la termina jopeando por encima del chino Rochecha, la pelota entra con piques cortos Cándido trataba de sacarla, pero se cuela finalmente entre la red del arco de la tribuna Amsterdam 8 del primer tiempo, 9 en realidad y gana Peñarol de saque de arco arrancó la jugada que termina con gol de la Quintana Un par de pases filtrados ya habían generado problemas en la defensa de Nacional lo había sufrido y Abel Hernández había quedado apenas en posición adelantada hace instante nada más Acá hay una jugada que se empieza a armar que estaba medio entreverada y que la claridad conceptual y en la ejecución la pone Sebastián Rodríguez que controla y le pone un pase soñado a la Quintana Después tenemos que discutir y Jorge tiene más propiedad para saber qué es lo que hizo si lo hizo bien Rochecha en cuanto a la salida, el tiempo de la salida hasta dónde fue a buscar la pelota, la definición de la Quintana es soberbia Cándido no la pudo sacar y Peñarol empieza a ganar el clásico Venía diciendo que la Quintana andaba bien y que no veía bien a Cándido La Quintana le gana la espalda a Cándido Un excelente pase de Seba Rodríguez, sale muy lejos Rochecha Y Cándido en vez de tratar de cerrar con pierna derecha, la quiere sacar con la izquierda Se da de lleno contra la red Un gol inesperado, pero por el rendimiento de la Quintana justificado Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador Gracias Willy, recupera Peñarol que ahora está crecido por el gol y trepa por izquierda con Valentín Valentín Rodríguez con pelota dominada Sirve el centro pasado para la Quintana y el segundo gol ¡Gol! ¡Nacho! ¡Gol! ¡Nespeñarol otra vez la Quintana, ahora de cabeza! Lo de Valentín Rodríguez no fue un centro Fue un pase a la cabeza de la Quintana que otra vez por el segundo palo llegó para conectar y vulnerar por duplicado el arco de Rochette en 12 ahora ¡Gana Peñarol 2 a 0! ¡Otra vez el sanducero Ignacio Jesús la Quintana! Y no lo dejó ni respirar y eso es mérito de Peñarol de haber aprovechado el golpe anímico favorable por el 1 a 0 y el que obviamente tenía en contra del bolso Un centro desde la izquierda que generó un montón de inconvenientes por parte de Valentín Rodríguez muchos mirando la pelota la mayoría fuera de lugar y todos sin darse cuenta quién lo podía lastimar y quedó cara a cara la Quintana con Rochette casi que en el mismo lugar de la cancha todos mirando la pelota todos mirando el balón nadie quién podía lastimar de cabeza y fue la Quintana doblete y un clásico que empieza a quedar marcado por él y casi los mismos protagonistas cambiamos a Valentín Rodríguez por Sebastián Rodríguez marcó mal cándido salió o no salió mal Rochette en esta instancia se quedó clavado en el arco y la Quintana ahora de cabeza define sorpresa en el centenario Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador vamos a cumplir 16 de este primer tiempo gana Peñarol 2 a 0 pero nacional de pelota quieta sueña con descontar rápidamente 16 primer capítulo va a levantar Fagundes punta izquierda pierna derecha Noguera Polenta Bocanegra Chigliotti y Ramírez esperan en el centro en el área se queda Pereiro también al rebote a ver cómo le sirve Franco punta izquierda pierna derecha y ahí viene el 10 Fagundes y la mía buena 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 cabezazo gol 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 Chigliotti gol gol Puma gol gol de nacional el Puma Chigliotti buen envío de Fagundes sensacional anticipo del argentino que le rompió el arco a Tiago Cardoso con golpe de cabeza descuenta nacional en 16 y medio gana Peñarol pero ahora 2 a 1 porque apareció el Puma Chigliotti para el bolso y le vino notable a nacional esta pelota parada porque obviamente acusaba el golpe de los 2 a 2 goles recibidos por Peñarol en tan poquitos minutos la pelota quieta la fabrica Chigliotti y de esa pelota quieta convierte Chigliotti muy buena ejecución linda pelota que pone Fagundes muy bien como anticipa Chigliotti por lo menos para poner a nacional un poquito más tranquilo y bien partido y a veces cuando tenés futbolistas que son mejores en el juego aéreo necesitás un gran ejecutante y la verdad que Fagundes le pegó muy bien al balón se la puso en la cabeza Chigliotti movió el cuello y la puso fuerte contra un palo imposible para Cardoso viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador por Cardoso 36 y hay corner para el bolso que a esta altura para mí ya merece empatarlo vendrá al centro de Franco Fagundes la pelota la pelota pica y se mete en el arco les digo Nacional merece empatarlo y lo empató nomás 37 primer tiempo y ahora estamos 2 a 2 no me pregunten quién lo hizo desde el gol de Chigliotti Nacional está mejor desde el gol de Chigliotti Nacional amenazaba con que en cualquier momento podía llegar el empate tal vez en los últimos metros de la cancha no tenía tanta profundidad y cuando tenía balón parado no lo terminaba de aprovechar todo eso se terminó pelota quieta aprovechada el colo molestó Menose la metió Cardoso no la vio y el clásico está empatado y la vieja y querida pelota quieta que podía ser importante y Nacional la está aprovechando más que nada por la capacidad de ejecución de Fagundes esta noche brillante salta Cardoso con Menose el colo molesta y Menose la verdad en vez de cabellar por un lado cabelló para el otro viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador estaba bueno el primero Serac Menose para Peñarol hacia la Amsterdam arranca la definición en este 2023 se convertit en un cibor exterminador de ratas con Terminator raticida de laboratorios microsubles y de cibles hasta la vista plaga se prepara el carolino Hernán Menose para el primer penal hacia la Amsterdam Rochette se mueve en la línea de sentencia y ahora si va a llegar el número 3 habilita o no habilita Jimmy habilita o no habilita Jimmy todavía no Menose se toma su tiempo brazos en jarra y ahora si dio la orden Álvarez iba a llegar Hernán iba a llegar Menose tiró Menose tiró el de Peñarol gran definición del 13 notable ejecución por parte de Menose por supuesto que Rochette eligió en este caso el palo contrario pero si elegía era difícil porque le pegó con buena potencia y muy bien ubicada ya si estás escuchando el partido gozate con refrescos y postres ya se rinden para toda la familia se hacen de forma fácil y son riquísimos pronto listos ya la metió Menose Peñarol en su primer penal turno de Nacional llegar al Puma llamó de Cardoso la línea de sentencia dio la orden Jimmy iba a llegar Sigliotti ahí viene el Puma el de Nacional Sigliotti le rompió el arco a Cardoso ahora se saludan en buenos términos seré 1 a 1 está la serie si lo asesinó la verdad lo asesinó yo pensé que había entrado más contra el palo me parece que entró sobre el centro y Tiago Cardoso no se movió demasiado se la jugó más al medio Cardoso Creditel cumple 30 años y lo festeja con planes más baratos y llévate hasta 300 mil pesos y no postergues más eso que querés hacer Creditel 30 años hoy más al toque que nunca para que me cae bien Sigliotti que querés que te diga Oscar lo fue a saludar al arquero pero no para babosearlo ni nada sino como diciendo suerte en los que vienen creo que también recordándole que idiota que soy el momento de Peñaroli va a llegar y va a llegar y va a llegar y llegó Mancilla de Peñaroli me quedé mal gol de Mancilla se pone al frente 2 a 1 claro Sigliotti yo vi que lo salgó a buenos términos porque me olvidé de la situación que vivió Teago bueno tampoco tenemos absoluta certeza de que fue por eso pero tiene pinta que fue por eso seguro fue por eso hasta por como le habló seguro bueno gol de Mancilla 2 a 1 gana Peñaroli la serie ni no muebles los sillones que marcan tendencia más de 30 años se nos respalda en sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0 contactanos por Instagram arroba ni no muebles dos penales de Peñaroli muy bien pateado Jorge llegará Pereiro para el bolso muy bien pateados en este Rojet adivinó pero imposible llegar Pereiro pronto para rematar para rematar el segundo penal de Nacional con la posibilidad de empatar la serie ahí llega Gastón de Zurda Pereiro Cardoso Cardoso adivinó la intención de Gastón de cruzar el remate y rechaza el penal Tiago Cardoso Jorge Peñaroli gana 2 a 1 le pegó fuerte abajo Pereiro se tiró muy bien Cardoso realmente la atajó no fue mal pateado el penal más allá que si no termina en gol uno no puede decir que fue bien pateado pero iba contra el pato bueno no fue un gran debut de Pereiro más allá de alguna cosita que mostró y termina cerrando ese no buen debut errando el penal con una magnífica estirada de Tiago Cardoso 2 a 1 gana Peñaroli la serie y se prepara el carbonero para el tercer penal atención que va a llegar Sebastián Rodríguez pronto el número 8 brazos en jarras a la orden Jimmy y llega el cabeza Rodríguez Sebastián Rodríguez tiró la aso la colgó en un tornillo Rocheta al otro palo Kistar gana Peñaroli ahora 3 a 1 nacional obligado bueno muchas categorías uno de los buenos encargados de pelota quieta que tira a partir de esta temporada el equipo de Alfredo Arias y la puso allá arriba inalcanzable bien ubicada y además Rocheta no adivinó hacia dónde iba el balón la verdad que pateando así Peñaroli no puede perder porque los tiró los 3 arriba los 3 al ángulo muy difícil para el arquero momento del chino momento de Rocheta con la enorme responsabilidad de meterla porque si pierde definitivamente queda complicadísimo el bolso va a llegar el chino va a llegar Rocheta se mueve Cardoso en la línea de sentencia arquero contra arquero llega el chino llega Rocheta lazo del chino que clase para abrir su botín derecho Cardoso se fue al otro palo a chica nacional descuenta el bolso gana Peñaroli 3 a 2 Cor Correas para tu vehículo camión industria pasa por la rique Correas Continental para una máxima durabilidad y confiabilidad Correas Continental y la rique todo ruido mejor llegará el cuarto penal para Peñaroli va a ser y va a ser Santiago o Menchenco que frente a Unión pateó muy bien la metió en un tornillo la verdad que es este que tiene que atajar Rocheta si no se complica en serio para Nacional 3 a 2 gana Peñaroli la serie turno del cuarto penal primero Peñaroli luego Nacional a ver como le va a Menchenco algo le dice Rocheta o Menchenco y se prepara el zurdo ahí llegará el mercedario ahí viene oh Menchenco el de Peñaroli otra gran definición de un ejecutante de Peñaroli abrió su botín izquierdo y la puso contra el palo Rocheta no salió ni en la foto se habla poco de Menchenco hoy no sé si entró de la mejor manera creo que no no lo ayudó el partido tampoco tiene personalidad tiene talento tiene agallas y le pegó notable gol de Círculo Láser cumplimos 30 años y los festejamos con grandes promociones consulta al 2411 2000 le brinde con nosotros y al respaldo de los doctores Sicio Minas y Soriano ahora es turno de Alfonso Teresa y si lo erra Peñaroli se quedará con la copa Venancio Ramos ya que el carbonero metió a cuatro en los cuatro que tiró y Nacional metió dos en los tres que disparó llegará Teresa Cardoso ya atajó uno y quiere tapar otro para definitivamente transformarse en el héroe llegará Alfonso veremos qué sucede ole 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 Tiago Tiago grita la Amsterdam y va a venir Teresa hacia el arco justamente de la tribuna Amsterdam Pistachini y llega Teresa Alfonso al de Nacional le rompió el arco el arquero se movió a una punta por eso el bolso sigue con vida si la verdad que le pegó muy fuerte no lo tenía Teresa pateando penales realmente le pegó muy bien si no se si no se movía capaz que lo atajaba pero bueno se movió la pelota entró fuerte y al medio mira como entró todita mientras siguen repasando el bar es turno del salteño es turno de Rubén Daniel Bentancur que tiene la posibilidad de darle la copa a Peñarol porque si emboca el penal el carbonero llega a 5 y Nacional quedaría con 3 ni siquiera remataría su último penal Rochette sabe que si no ataja a este se le va la copa por eso está atento en la línea de sentencia el chino Bentancur con la posibilidad de darle el título de este torneo amistoso a Peñarol va a llegar Rubén va a llegar el salteño dio la orden Gini y llega Bentancur palo pego en el palo resurge Nacional que ahora le puede empatar Seré lo quiso cruzar verdad o sea abrir el pie le pegó contra el palo izquierdo la verdad no fue bien dirigida la pelota o sea pega en el vértice en el ángulo pero no puede tirar arriesgó demasiado se fue abriendo la pelota quita lo parió Bentancur a ver yo creo que la intención está muy clara es de esos goles que si entra estamos hablando que es un golazo se le fue un poquito hacia la derecha y terminó pegando en el caño creo que arriesgó demasiado pero bueno los penales tiene eso llegará Fagundes que curiosamente fue el que erró el penal si no me equivoco en la definición contra Vélez capaz que fue contra Colón y ya me mareó pero llegará Fagundes y Nacional sabe que si Franco lo mete tira la serie pero sabe que si Franco no lo mete porque lo desvía o lo caja Tiago Gardoso la copa se va para los aromos veremos pronto Fagundes con la chance de empatar la serie viene el número 10 llegará Fagundes pegó en el palo Peñarol 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 se abrazan los jugadores en el área de la tribuna Amsterdam donde celebra la multitud carbonera porque más allá de que es un amistoso el hincha siempre quiere ganar el clásico en los 90 fue 2 a 2 en los penales metieron Menose metió también el futbolista Rossi Rossi fue el segundo que mató Melianol ¿también lo que digo? ah no Mancilla disculpenme Mancilla después metió Sebastián Rodríguez posteriormente metió Menchenko y aunque falló Bentancur gana Peñarol porque Piau Cardoso atajó el disparo de Pereiro y luego Fagundes estrelló el suyo en el palo ganó Peñarol y Willy como tenemos que acelerar vamos a alternar el orden habitual le voy a pedir una informa a Yanivela para usted y cierra la tarea así nos vamos juntos y quédanos Kitter y Jorge para comentar Informa Bristol la marca de neumáticos es el número 1 del mundo primero te cuento que Franco Fagundes fue contra Colón contra Colón si el último penal ahí terminó 5 a 4 en favor del equipo santafesino el partido que había terminado en el tiempo reglamentario 1 a 1 porque en el otro amistoso que jugó Nacional en el siguiente contra Belgrano de Córdoba no llegó a patear la última vez que Peñarol ganó un clásico por penales hay que remontarse 7 años para atrás 14 de enero del 2016 por la copa de un banco de Venezuela terminaron 1 a 1 a los 11 Leandro Barcia para Nacional a los 60 Rodrigo Viega para Peñarol y en definición por penales los aurinegros convirtieron 4 contra 2 de Nacional el árbitro fue Oscar Rojas el técnico de Nacional era Gustavo Munúa un instante Willy porque se está dando un momento muy emocionante donde toda la gente de Peñarol le está cantando a Tiago Cardoso ole 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 Tiago Tiago y más allá de que hoy termina atajando un penal en la serie y resulta importante creo que esto tiene mucho más que ver con lo que pasó lamentablemente en la familia Cardoso hace pocos días un pequeño mimo de la hinchada ante semejante tragedia ante semejante pérdida que esto no lo va a opacar ni mucho menos ni lo va a hacer olvidar pero es apoyo es apoyo es un mimo y aparte independientemente de la tragedia Tiago Cardoso por algunas cuestiones se ha metido de lleno en la gente de Peñarol que no tiene que ver con rendimientos ni atajadas sino con cosas que hizo por el club y decidió quedarse incluso en algún momento tenía la posibilidad de irse y de dejarle dinero o por lo menos no dejarlo intentar dejarle dinero entonces todo eso sumado a lo que lamentablemente le pasó y que además Peñarol acaba de ganar el clásico por penales llevan a que lo alienten así perdóname Willy la interrupción no por favor y el técnico de Peñarol te decía era Pablo Bengueche en aquel amistoso del 2016 un solo futbolista de aquellos que jugaron contra Nacional hoy está en el plantel de Peñarol no estuvo en este clásico Matías Aguirre Garay bien vos Willy bueno Clarito gracias nos reencontramos pronto si claro calculo que ya el domingo con el arranque de la temporada ah ya 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 ya